Bianca Belair Nunca habría pensado que mi primer año iba a ser así, especialmente con todo lo que está sucediendo en el mundo. No sabía cómo iba a ser pero decidí centrarme en las cosas que podía controlar porque hay muchas que no puedes. He intentado hacer lo mío y siempre algo más, no soy conformista en ese sentido y siempre he querido ir un paso más allá. He estado preparada desde el primer día porque sabía que las oportunidades se presentan cuando menos te lo esperas. Si no está lista no vas a ser nadie. Ha sido un año de locos. Recuerdo que anoche platiqué con una persona a la que le dije que ni siquiera había estado un año entero en SmackDown. El objetivo no cambia, es llegar a Westlemania y este año quizás salga como campeona de SmackDown. Sus esfuerzos por gustarle a los fans. No es algo en lo que haya pensado nunca. Si le tengo que gustar a los fans es porque soy yo misma, porque tienes que ser original. Creo que a la gente le gustas más cuando eres tú mismo. Es una verdadera lástima que no podamos tener fans en la actualidad pero We ha hecho un trabajo impresionante con el Tunderdome. Porque es cierto que al ver las caras, aunque sea de manera virtual, siguen siendo parte del espectáculo y nuestra labor sigue siendo poner sonrisas en las caras de todos los fanáticos del mundo. Nos dan un motivo para seguir adelante porque realmente parece que están ahí, en directo. Tenemos efectos pirotécnicos, efectos de audio que hacen que sintamos a los fans más cerca. Pero cuando salí en el Royal Rumble, solo tenía mi cabeza en conseguir el objetivo y no podía pensar en otra cosa. Su enfrentamiento en Westlemania contra Sasha Banks. Cada vez que pienso en nuestra lucha tengo mariposas en el estómago. Es una sensación indescriptible y tengo suerte de encontrarme en la posición en la que me encuentro de poder elegir a la campeona de SmackDown Sasha Banks para crear un momento que permanecerá en la memoria colectiva. Siempre recuerdo a las mujeres que me marcaron el camino y ahora me veo yo en esa posición, marcando el camino para las más jóvenes. No veo la hora de subirme al cuadrilátero y estar cara a cara con Sasha. Cody Rhodes se pronuncia sobre posible cambio de horario de NXT ante el creciente rumor de que NXT se transmitirá los martes. Cody Rhodes se pronunció e indicó de que felicitará a WWE si se oficializa este hecho. WWE estaría barajando la posibilidad de cambiar para los días martes la fecha de emisión de los programas televisivos de NXT. Esto, más allá de los resultados en sus ratings, se origina por el cierre de NBCSN, aunque en su momento WWE aseguró que NXT no cambiaría de día por este hecho. No obstante, debido a la temporada venidera del hockey profesional, NHL, USA Network habría tomado tal decisión, aunque aún no es oficial. AEW está preparado para lo que sea que vaya a reemplazar a NXT respecto a estos cambios, un pronunciamiento de AEW era de esperarse, ya que de alguna manera estaría afectada en esta decisión. De hecho, durante la conferencia telefónica para promover a EU Revolution, se le preguntó a Cody Rhodes sobre el cambio de NXT a los martes por la noche. El ex campeón TNT dijo que si es cierto, la empresa presentará algún tipo de declaración al respecto. Si ya no vamos a tener oposición los miércoles por la noche, estoy seguro de que haremos algún tipo de declaración maravillosa. Felicitaciones a NXT por su exitoso traslado a los martes por la noche o algo así. Los verdaderos ganadores son los fanáticos que pueden ver NXT y Dinamite en vivo todas las semanas, ya que este es un maratón, no un sprint de una noche. Puedo decir eso, pero no quiero ser descarado o idiota, porque con ellos moviéndose de horario, tal vez algo más será el miércoles, no solo eso, AEW Dark es el martes. Entonces, AEW Dark potencialmente se opondrá. Por eso es que no podemos volvernos reaccionarios. Solo tenemos que sacar el mejor espectáculo. Realmente lo hacemos, y si quieren vencernos, tienen que hacer un mejor espectáculo. Es una competencia honesta. Sí, hay indirectas y son divertidas. Y son alegres. Créame, todos los vestuarios tienden a amarse. Es más, la dirección la que se apunta el uno al otro, e incluso eso, hay una relación amistosa. Tony es un tipo diferente de directivo, un tipo diferente de ejecutivo. Me encantaría que estuviéramos solos los miércoles por la noche, pero estoy preparado para algo más en ese lugar. Así que ya veremos. Si NXT pasa a los martes, eso no es una victoria de AEW, ya que en esa franja horaria entrará la NHL por USA Network, y seguramente esa será la oposición para Dynamite ahora. En todo caso, quienes si van a llevarse una victoria, son los fanáticos de la lucha libre profesional, puesto que tendrán un mayor contenido distribuido a lo largo de la semana. Además, tanto NXT como AEW, tuvieron buenos números cuando no hubo competencia directa el año pasado. AEW, el nuevo documental de WWE, es el primer documental de WWE sobre una atleta que no forma parte de ningún elenco de ninguna marca de la compañía. Una auténtica campeona que se merece este honor. WWE presentará el próximo domingo 7 de marzo un histórico documental titulado AEW. AEW Fitch fue la primera mujer en ganar en el campeonato estatal de lucha libre amateur, representando a la escuela secundaria de Carolina del Norte, Estados Unidos. El hecho más reseñable, y por el que esta victoria pasará a los anales de la historia, fue que el resto de competidores eran hombres. Este será el primer documental elaborado por el equipo audiovisual de WWE en el que ninguna de sus superestrellas es protagonista. A continuación, más detalles gracias a la nota de prensa elaborada por el Departamento de Comunicación de WWE. Más detalles sobre el nuevo documental sobre AEW Fitch en la mañana de hoy. WWE nos ha hecho llegar la siguiente nota de prensa con todos los detalles acerca de la emisión del nuevo documental. 4 de marzo de 2021, AEW cuenta la historia de AEW Fitch, la estudiante que en febrero de 2020 se convirtió en la primera ganadora del campeonato estatal de lucha libre de la Asociación Atlética de las Escuelas Secundarias de Carolina del Norte, Estados Unidos, en la categoría de 48 kilos. Y lo hizo derrotando a todos sus contrincantes varoniles con un récord de 54 victorias y solo 5 derrotas. El documental, que se estrenará el 7 de marzo a las 10 horas en WWE Network, recoge la lucha de AEW Fitch, los retos y desafíos debió afrontar por el camino, como demostró a los escépticos que estaban equivocados y que una chica podía marcar la diferencia, y como llegó a ser historia en la lucha libre. E.A.B.N. estará presentado por Estefan Yeruk Mahon, directora de marca de WWE, y la encargada de narrar la historia será Beth Phoenix, miembro del Salón de la Fama, quien conocía ya las andanzas de la joven luchadora al vivir en el mismo estado durante varios años. E.A.B.N. se estrena coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y supone una diferencia con respecto a otros documentales de WWE Network, y en palabras de Ben Usser, vicepresidente y productor ejecutivo de WWE Network Documentaries. E.A.B.N. la historia de A.B.N. Fitch es el comienzo de un nuevo género en los documentales de WWE Network. E.A.B.N. ha inspirado a muchos con su atletismo de élite, así como con sus numerosos logros. Estamos emocionados de poder compartir la historia del campeonato de A.B.N. con el universo WWE. Israel Adesanya, monarca de UFC. Es posible que vaya a WWE en un futuro a la lista de peleadores de MMA que podrían unirse a WWE en un futuro se suma un nuevo nombre. Israel Adesanya. El actual campeón mundial peso medio UFC, el nigeriano Isarela Adesanya, peleará este sábado 6 de marzo en el evento UFC 259 ante el polaco Hamba Chowicz en una pelea titular por el campeonato mundial de peso semicompleto. De ganar la pelea, Adesanya se convertirá el doble campeón. Algo que en toda la historia de la UFC solo han logrado Daniel Coromier, Conor McGregor, Amanda Nunes y Henry Cejudo. Israel Adesanya. Antes de conocer las MMA era un sueño mío ser superestrella WWE The Last Stilevender. Recientemente fue entrevista por BTSports y allí reveló que es fan de WWE desde la era de la actitud. Además se planteó como una posibilidad luchar en WWE ya que antes de conocer las MMA, era uno de sus sueños. Nunca lo había dicho, pero he platicado con algunos chicos de la era de la actitud, mi era. Al crecer, eso fue antes de que supiera que era o existía UFC, y ese fue definitivamente un sueño mío y un camino para ser quien soy ahora mismo ante los fans. Ser como una superestrella de la WWE sí, definitivamente es una posibilidad que vaya a WWE en un futuro. Sin embargo, el peleador de 31 años de edad, aún tiene mucho por hacer en las MMA que desde hace varios años tiene una pelea en redes sociales con John Jones y ambos han prometido llevar esa pelea al octágono. NXT intentará contrarrestar así al primer AEW Dynamite tras Revolution Nada Casual luce que el próximo episodio de NXT vaya a tener dos combates con los principales títulos de la marca en juego. Puede que antes de que concluya la próxima primavera, las Wednesday Night Wars lleguen a su fin. De hecho, según reveló Mad Men Pro Wrestling Podcast, el primer episodio de NXT Post-Wrestlemania 37 ya se emitirá el martes 13 de abril. Cuando, hablando del magno evento, parece que no albergará ninguna lucha de la marca dorada de WWE, y esto resultaría poco adecuado de cara a querer promocionar el presunto cambio de día. Sea cierta o no la información, ciertamente luce necesario tal movimiento, tanto para el devenir televisivo de NXT, como para el de AEW Dynamite, mientras los seguidores también saldrían beneficiados, sin esa obligación de tener que elegir entre un show u otro en su misma noche de emisión. Te resultas, ambos productos seguro verían crecer sus índices de audiencia. Otra nueva contraprogramación de WWE, pero hasta que llegue ese día, NXT seguirá haciendo todo lo posible por apuntarse una segunda victoria después de 16 meses de conflicto. Y el miércoles que viene, Triple H y CIA preparan un menú de altura a fin de opacar al Dynamite Post-Revolution, que pese a no haber anunciado aún lucha alguna, es de esperar que atraiga bastantes miradas por suponer la resaca de dicho PPV. De primeras, ya supimos hace un par de semanas que Yoshirai defenderá el campeonato femenil NXT ante Tony Storm, en consecuencia de lo sucedido sobre Takeover. Benjeance, donde The Genius of the Ski retuvo la presea sin querer Rocket Queen recibiera la cuenta de 3. Pero habrá otro choque titular, y nada más y nada menos que por el equivalente masculino. Sin mayor demora, NXT no esperará al Takeover de la semana de Westlemania, para decretar uno de los emparejamientos más esperados por los aficionados. Finn Balor cedió finalmente a las afrentas de Adam Cole, y con el simple objetivo de ponerle las manos encima, quiere poner sobre la mesa su cetro. WWE lo hizo oficial ayer. De tercera concreción en Discordia aparece un segundo 1VS. Uno entre gladiadoras, con Kaiden Carter y Xia Li de oponentes, detonado a causa de la lesión que la gladiadora china provocó a Kaki Katanzaro la semana pasada, catalizador dramático que se hizo para cubrir una dolencia real de la ex gimnasta.